¡Madre mía! De la computadora Porque por alguna razón Tenía la versión del 2015 Entonces no podía grabar Y se trababa en el juego Pero eso no les interesa Este... Pues ya está ¿Por qué trae Spelunky otra vez? Pues porque se me antoja Es cierto Realmente fue porque Como ustedes sabrán Este... Básicamente Eh... De un reinicio al canal Eh... Perdón Ni siquiera sé por qué entré Entré por impulso Y pues... Este... Pues Spelunky ¿Por qué no? Porque Spelunky dio Nombre a este canal Bueno, no necesariamente el nombre Pero... Pero ayudó bastante Y bueno, ya está Como siempre Bueno, como siempre Siempre se me olvida Decirles que Me pueden seguir en Twitter Ahí está mi cartita de presentación Psykowski Guión bajo P mayúscula No, es más minúscula Y luego un guión bajo Psykowski Se acabó ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando Es que hace rato no estaba grabando Y casi acababa el juego Me iba en el templo Y me morí en el... Ay... 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 Se me olvida que nunca debe decir Que estaba jugando bien ¿Y tú qué dónde anda? Voy a ir por él Porque creo que está... No, no voy a ir por él Ay... Qué bueno que no me dio Bien Uno, tres Quiero conocer algún jetpack Que el jetpack Casi todo es súper fácil Mientras salen las arañas ¡Uuuh! Qué buena suerte Vamos a matar a esta araña Pues vamos No tenemos pegamento Sí, lo compro, lo compro, lo compro Se me olvida que tengo que comprar las cosas Me quedé sin dinero ¿Por qué me quedé sin dinero? Tenía un... No importa Necesito esa escopeta Por cierto Ah, este es el segundo video Que grabo con el micrófono Es verdad No sé si se escucha bien Ustedes díganme La vez pasada No estoy seguro De si se grabó con este micrófono Creo que se terminó grabando Con el micrófono del celular Y por eso se sigue escuchando De... El asco Que yo quiero esas botas Pero no vamos a probar Mira, ya llegamos a la jungla Ya acabamos de tener más progreso Que los primeros 5 videos del canal Está bien Después de esta volverá a jugar The Crypto for the Lecro Dancer Porque uno de ustedes me dijo Que estaba chido Y que me debería de volver a jugar Entonces lo voy a volver a jugar Y... Ah, quédate, quédate, quédate Ah... Bien Ay Bien Orale, son una diferente Abajo del agua Ah, qué basura Ven acá Bien, vamos a entrar al Pug Y volúmenos por el arma Bien, y quédate Espero que no se vaya a morir No creo que se vaya a morir Sí, les dije No se va a morir Y la entrada está acá abajo Sí Bien Uy, como se me mató Quiero comenzar con una abeja La abeja me da un buen de corazón Me da 3, creo Pero son horribles Python Son 2.9 horas de la mañana Se me ocurrió grabar ahorita en la mañana Porque no hay nadie Aquí en la casa Entonces no hay ruido No, ¿por qué maté eso? No puedo morir aquí Ups Pensé que traía la capa Por alguna razón en mi cabeza Pensé que traía la capa Y me aventé así Porque Porque bien Bien Todo bien Todo contento Todo correcto, perdón Jeje Pararam Parampampam Pues mira No vamos tan mal Yo de hecho hubiera estado jugando Pero así Del ultra asco Y ahorita no estoy jugando tan mal Al parecer ¿Qué prefiero? ¿El boomerang? ¡El boomerang! ¡Pum! 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 ¿Cómo es? ¡Aaah! ¡No puedo creerlo! Vale, llevamos 4 minutos No importa Vamos a echarnos otra Pensé que sí llegaba Al templo De perdida Pero ya vi que no Al ir por abajo El boomerang está por aquí Bien 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 Pug El Pug Es como el mejor arma Porque aparte Que te da un corazón Mata lo que sea Mero que hace lo que sea No meta de los Que son tochos Como las ranotas Y las arañas gigantes Y esas cosas Necesito un jarrón ¿Estás muerto? Sí Estás muerto Parece que necesitaba esto Ahí está Ahorita subo por ti Vamos para acá Espero que no escuchen mucho Los botones En los controles Y que no se escuche En la calle No, no lo voy a abrir Así ¡Uy! Bien Tengo 7 bombas Vamos bastante bien Vamos a salvar al Pug Voy a quitar el super comis Espera Las telarañas Baja Si lo mismo Listo Bien Vamos para el Pug Oye Qué raro Siempre que grabo Últimamente Es cuando mejor juego Cuando juego yo Por mi cuenta Nunca juego bien Me tarda demasiado No quiero niveles Ahora Quiero que suceda algo épico Porque no ha sucedido nada Épico realmente ahora Estoy esperando Que se voltee esa cosa Gracias Muérete Podríamos sacrificar al Pug Leandro Vámonos Vámonos pues Ay Qué lento es esto Igual voy a estar No voy a recortar nada Así Pasa de Si tienen como 15 minutos Voy a dejar los 15 minutos Así Como está Y se acabó ¿Por qué? ¿Por qué es el peluco? Porque el juego Me espanto esa araña Muérete Uy está por aquí Para allá ¿Tú estás vivo? No Oh sí Oh sí Dos minutos Cuarenta y nueve Quiero esto Nada más que Bien Siempre me hacen daño Bien 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 Brinquele 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 Uy casi me mato Brinquele de regreso Bueno no ¿Qué es para acá? Ah Tengo que esperar Que se me ve esa cosa Pues no era para acá Pero traemos un pico Ah Eso no está Eso muévete Bien Pues mira Nos salió Gratis Ey Explotan más que las bombas No verdad Vamos a bajar Puck Confiaba en que había tenido Joder Espero que sí está grabando Joder No vamos a Complicar las cosas Voy a ver si está el Puck Creo que está de aquel lado Sí Pues vale la pena ¿No? Mucho corazones Wow Creo que nunca había tenido tantos corazones Uy Vamos bastante bien Vamos demasiado bien Sospechosamente bien Es pelunqui Juego del año 2018 Me da miedo Eso Efectivamente Aprovechamos Espero que no La riegue Ahí está Bien 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 Qué smooth Está saliendo esto Y el Puck Está de este lado No bueno Hay una caja Pero pues Lo mismo Bueno es lo mismo Pero Vale la pena ir Otro Puck Bien Bien Esto del Puck Viene perfecto Ojalá me adoro hasta el templo Que no creo Ahorita Ahorita a lo mejor se va a romper Perdón Ahorita a lo mejor se va a romper No quiero morir Si el algo cerca Muere Está bien difícil Aunque creo que es lo mismo Ay 12 mil El guante Lo inventes No Gracias Este es el Puck Ah No manches Que no lo puedo usar en el aire No sabía Órale Ya traía 10 corazones No vamos a caer ahora Solo estoy buscando el Puck Uy Bien Vean 8 corazones Es algo Es bastante Aparte me dio 10 ¿Cuántos ya rescate? 6 ¿No? Es que me da miedo esa cosa El Puck Bien Gracias Uy Que bueno que no me morí Si morí Me iba a dar un coraje Bien No te mueras Bien Vamos a meterse para allá Bien No lo puedo arruinar Si voy a meter otro de esos Y me muero Uy De gratis Nada más que Voy a hacer una escalita Ay wey Voy a romper eso Porque me choca Y ahorita voy a explotar esa cosa Ay ¿Cómo crees? ¿Qué le dio? No me des No me des Por favor Bien Nos deberemos de gastar Otra prueba Por el pico A lo mejor Llegamos La mina ¿Cuánto falta? ¿Cómo crees? Pensé que ya Uy otra Puck Eso 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 Vamos a ver Ay Genial Lo sacrifiqué En caso de que Después pueda sacrificar Otro Puck Y me dan la La vasija esta De sangre De Kali Parece un 4 de pulio Claro que parece un 4 de pulio Híjole Pensé que era un crack Ah ya está Ya está Ya está Bien Nada más espero No regarla Madre mía me espanté Compramos unas cuerdas Sale Bien 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 No lo puedo reinar No lo puedo reinar Quienes que no me dio tiempo De reaccionar Pues ya está Pues ya está Eso sí Todo Eso ha sido todo Por esta ocasión Pensé que si lo iba a acabar Estaba tan confiado En que por fin Lo iba a acabar Fueron una sentada Bueno Sí Entendieron Pero bueno Voy a seguir Voy a seguir practicando Para que esto salga bien después Pero Muchas gracias por haber visto el video Ya saben Suscríbanse Denle like Aunque ya saben que es obligación Darle like Para que vayan a crecer este canal Ah por cierto Bueno sí Ustedes si vieron el video De Avengers Infinity War Espero que lo hayan visto Y si no pues vayan a verlo Por ahí anden en el canal Si no va a estar en el recomendado Al final En los créditos de esto Y Pues eso es todo Espero que Ya traeré otro video Ya traeré otro video De Crypt of the Necrodancer Seguramente lo voy a grabar Después de esto Y ya está Espero que no escuchen los caminos Porque últimamente Han estado pasando bastantes caminos Y carros Pero Eso ya es parte de la decena Así que muchas gracias Por haber visto el video otra vez Ya debería dejar de decir eso Así que nos vemos en la siguiente Chau